A tarde del sábado, desde temprana hora, la comunidad gay se preparaba para mostrarse en las calles de Torreón por séptimo año consecutivo en la marcha del orgullo que se llevaría a cabo. Tomando como estandarte la tolerancia, se hacían visibles con los mejores diseños para destacar y hacer ver las necesidades y solicitudes para que la discriminación que aún se vive por parte de la sociedad siga viéndose cada vez más y más como algo del pasado y que la tolerancia prevalezca. La tolerancia es importante, creo que debemos ser tratados por igual, no importa el sexo, la religión o el color de piel. El principal objetivo de esto es que los laguneros fomenten en su entorno familiar el respeto y convertir al movimiento en un motor para exigir a nuestros gobiernos lo que falta para la igualdad social. Es muy importante porque como personas pues todos tenemos respeto, todos merecemos un respeto, todos merecemos salir a la calle como somos, con lo que queremos, con nuestras aspiraciones, somos personas como cualquier otra. Al igual que todos los grupos de la diversidad sexual, demandas y consignas a lo largo de esta caminata fue el de un alto a la homofobia institucional y política, la discriminación, sensibilizar a la sociedad por una ley contra la discriminación por cualquier motivo y un matrimonio igualitario. Tenemos que mostrar nuestros afectos, queremos ser aceptadas, queremos por ejemplo ir de la calle, así como este día que lo estamos disfrutando, abrazándonos, besándonos, ir agarradas de la mano, por eso es importante para nosotros la tolerancia. La diversidad no se limitó a los aspectos, sino a las intenciones. Hubo grupos que fueron únicamente por el gusto de hacerse presentes y de mostrar públicamente su orientación sexual sin complejos, que van a divertirse y ejercer el derecho que como ciudadanos tienen de tomar las calles. Agradecer a toda la sociedad civil que se suma a este esfuerzo y dar la cara visibilizándose con orgullo y dignidad. Así fue como la séptima marcha del orgullo pintó de colores las calles de Torreón. Con imágenes de Osvaldo Amaya para Telediario, Francisco Bastida.